y qué tal muy buenas aquí blanco bienvenidos a la guardilla bienvenidos a un nuevo vídeo de enderal forgotten stories nos encontramos imagino que estamos si efectivamente en la capital en el templo del sol en la zona de arc y bueno en el vídeo anterior terminamos empezamos y terminamos la famosa prueba llevamos ya mucho tiempo detrás de esta parte de la de la misión principal y ya tocó hacerla fue bastante curioso porque nuestro instructor lo primero que hizo fue llevarnos a un sitio junto con estos dos aprendices dunwar y calia sin calia gilipollas integral totalmente este señor de aquí y esta chica que parece bastante más interesante además nos ha estado contando su historia etcétera etcétera la cosa es que cuando llegamos lo primero que hacen bueno a nosotros nos están llamando en todo momento prodigio somos el prodigio el prodigio el prodigio el que del que depende la raza humana bueno parece que nos han dado un bombo que no sabemos si es si es cierto o no es cierto pero la cosa es que nos llevan a una especie de lugar un poco sagrado después de hacer un camino podemos ver a una persona que ha sido afectada por la locura roja este tío se lo carga que es mago lo cual es bastante perjudicial porque los apotecarios los farmacéuticos los sanadores podían haber aprendido mucho de él así que este es un creído además es un enchufado y tal pero bueno lo llevamos al sitio de poder y allí lo primero que hacen es contarle algo que nosotros ya sabemos los jugadores ya sabemos desde el principio pero es que además el personaje nuestro ya lo sabe ya lo ha oído varias veces y es que los dioses han muerto los natoluz han muerto cómo es posible que hayan muerto bueno en el en el inicio del juego ya no lo explican o sea eran humanos que trascendieron y se convirtieron en y se les digamos que evolucionaron de ser de seres humanos y llegaron más allá y al llegar más allá se les digamos que se olvidaron de su origen humano la gente se olvidó de su origen humano se convirtieron en los gobernantes de todo el mundo y automáticamente la gente empezó a venerarlos se olvidaron de que al principio eran humanos así que al ser humanos por mucho que hayan trascendido pueden morir de hecho mueren hace un ataque y mueren la gente no lo sabe y han muerto hace dos años este se lo toma la tremenda y está como que se lo tomó un poco más de tranquis es muy curioso porque es como si nos dijeran ahora mismo imaginaos que todos somos súper creyentes católicos de acuerdo y que todo nuestro mundo está regido bajo las creencias católicas pongo este ejemplo como podría poner cualquier otro y de repente nos dicen oye que sepáis que dios hace dos años que murió y este se le va a la olla y ésta se queda tan tranquila ninguna de las dos reacciones es lógica primero de todo si dios se ha muerto hace dos años como es que esto sigue funcionando este chiringuito sigue funcionando así que la de ésta tampoco y luego nos dicen oye el que ha creado el mundo es se ha muerto y se queda tan pancha bueno el caso es que tenemos que tomar una especie de poción donde visitamos una especie de ensoñación donde estamos con una especie de preso en una en una cárcel no sabemos exactamente dónde estamos nos estamos enfrentando una especie de fantasmas etcétera etcétera tenemos que resolver una serie de pruebas hasta que al final volvemos otra vez al punto de inicio es como si hubiéramos dado una vuelta en redondo y la única forma de poder acabar con el sueño por lo menos con la primera parte del sueño es atacar a esa persona que nos estaba acompañando que es parte de nosotros mismos es una ensoñación es parte de nosotros mismos la cual nos estaba diciendo en todo momento de que desde que estábamos en el barco y que nos habían pillado como polizones y nos habían tirado al agua todo ese momento a partir de ahí o sea todo lo que estamos viviendo es una es una farsa es una imaginación porque nos estamos quedando sin oxígeno y estamos teniendo alucinaciones vale básicamente es lo que nos vienen a decir pero luego hay una segunda parte donde aparecemos en esta misma habitación pero completamente diferente aquí empiezan a aparecer un montón de personajes llamándonos farsante que no sé qué que no sé cuántas varios personajes de los que ya hemos conocido a lo largo del juego y volvemos a despertarnos y ya pues hemos tenido una conversación con calia aquí tenemos nuestro equipamiento vamos a hacer un mítico coger todo y que sea lo que dios quiera y lo lo siguiente que haremos supongo que será vale lo siguiente que será no sé lo que será el siguiente un momento claro equipar obviamente vale creo que llevamos equipado esto 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 nos faltan los guantes que son estos nos falta aquí tenemos un anillo esto es un anillo parece una tontería pero es que es el primer anillo que tenemos podemos llevar anillo y amuleto de momento solamente nos habían salido amuletos que van a ser este es el que llevamos que es el que aumenta nuestro mana en 12 puntos y luego tenemos este que es que los hechizos elementales cuestan un 10 por ciento menos de mana y tenemos otro que es que el mana se regenera más rápido creo que este será el mejor de todos vale luego tenemos la coraza de acero fino que no lo hemos querido vender ok y luego en cuestión de armas vale tenemos nuestras dos manos con esto así que más o menos lo tenemos todo en funcionamiento solamente nos falta una cosa para poder convertirnos en guardias que lo hemos hecho por la manera más rápida de todas y es seguir a esta señora y hablar con el con el jefe para que nos hagan vale para que nos hagan ya el juramento y tal y nos convirtamos en en personajes y o sea en guardianes de aquí del orden de todo esto del orden vamos a ver creo que nos iba a dar primero un tour para aprendernos las zonas más importantes de este lugar pero no estoy seguro igual estoy equivocado venga tira muy bien esto es el sagrario un lugar de oración y silencio y también donde luego nos exaltarán esperemos que sepa lo que está haciendo sin sendas mire donde mires venga vale ok lo que no sabemos es como hemos vuelto aquí que es lo que no entiendo como hemos vuelto aquí no tiene mucho sentido pero bueno esto nos llevará al exterior puede ser de la parte del templo del sol efectivamente vale creo que ya has visto este sitio antes llamamos crónico a esta parte del templo y es donde se recopila el conocimiento de la orden escrito en libros y pergaminos aquí es donde hablamos con constantine si no estoy equivocado además aquí se realizan todos los experimentos e investigaciones de artefactos y magia es un lugar que seguramente verás mucho ah y justo bajo el crónico está el herrero del templo te recomiendo ir allí si necesitas equiparte por ahí están la escuela y los cuartos donde viven tanto novicios como guardianes también están las salas de entrenamiento donde se enseña de todo desde esgrima a puntería encontrarás a varios profesores habilidosos podrían mejorarnos nuestras habilidades bueno creo que eso es todo ya has estado en el emporio y asumo que también en el ojo de los dioses te sugiero que hables con el gran maestre en cuanto estés listo para tomar juramento me parece bien que vas a hacer prepararme probablemente y en su senda nos veremos pronto vale tenemos que ir al emporio que es esto de aquí esta es la salida de la zona verdad si esto de aquí vamos al barrio militar nos ha dicho que yo me quedo con lo del herrero que era esto de aquí el templo del sol crónico dicen que justo debajo estaba el herrero así que podría ser interesante encontrar un herrero por aquí ahora mismo no veo nada por aquí ah fijaos oh esto es un poco raro por ejemplo mira aquí está esto es un mapa mundi de de bin y luego tenemos por ejemplo aquí está enderal aquí está araceal aquí está kira y aquí está nerim lo que no tiene sentido es como nosotros estábamos huyendo de nerim y acabamos en enderal tuvimos que ir por la parte norte porque todo el continente de kira estaba perdido luego también estuvimos escuchando estuvimos escuchando una zona que era esto es enderal estuvimos escuchando de uno el relato de unos viajeros que habían ido hasta las islas de skarag que eran como cuatro islas muy grandes y luego unas que es un montón de chiquititas vale aquí es donde estaba lo de los magos skarag y luego esto que es arwen mele y miar miar araraz esto creo que no hemos escuchado nunca este lugar pero mira ya tenemos aquí un mapa mundi claro de enderal a estas islas de aquí es fácil pero de nerim joder es que hemos atravesado no sé es un poquito raro bueno eso de que han dicho de que teníamos a un a un herrero no sé muy bien dónde está ese herrero que nos estaban comentando porque por aquí subimos por aquí vamos hacia constantine hacia donde estaba constantine y tal de hecho esta es la sala de constantine bueno vamos a seguir la historia es que molaría mucho que nos dieran algún upgrade ya de bueno pues de equipamiento se supone que cada vez que avanzamos un poquito en la misión principal nos dan nuevas mejoras ¿qué misión? si esta es la misión principal habla con Thealor Arancial en el emporio esta es la siguiente esto es lo de algo trascendental parte de algo trascendental que es el la misión principal templo del sol emporio estos son los cuartos donde vivirán los novicios no me termina de quedar claro dónde está el herrero ese que nos han hablado yo no creo yo sé el mercenario puede que no sea el gallardo caballero del castillo sonistela pero es mejor que la mayoría de tus hombres lo quiero y tendrás que convencer a tu truchesa de ello ya están hablando aquí de cosas que no tendríamos que estar escuchando sea así muy bien la convenceré tendrás noticias mías profeta me alegro de verte ¿cómo te sientes? vale un poco abrumado pero aparte de eso bien gracias por preguntar bueno nunca dudé que pasarás la prueba en cualquier caso todo lo que queda por hacer ahora es recitar el juramento entonces trataremos por fin asuntos más urgentes sobre qué tengo que jurar los dioses muertos mi lealtad hacia la orden lo de los dioses muertos ahí bajo la línea de flotación esa nada de eso ya verás bien estaré listo cuando lo estés tú la ceremonia necesita un poco de preparación al menos un día vuelve entonces incluso si perder más tiempo duele la limpieza se acerca puedo sentirlo esta noche tuve otro de los sueños un sueño que viste gente conocida incluyéndote a ti pero estas personas no eran ellas mismas había algo más y hablaba a través de ellas se burlaban de nosotros y decían que nuestra lucha contra el ciclo era inútil fue peculiar lo mismo que tuvimos nosotros en la segunda parte de la prueba creo que estos seres están conectados al ciclo deben ser los causantes esto es interesante tuve el mismo sueño antes de despertarme en el curario ¿lo tuviste? eso es interesante lo mismo que he dicho yo debe de estar relacionado con nuestro papel como emisarios tal vez haya una conexión entre nosotros ¿alguna idea de quién o qué son estos seres? ninguna quizás sean demonios o entidades mágicas de algún tipo pero difieren de todo lo que sé en cualquier caso si son realmente responsables del ciclo son nuestros enemigos eso es lo que ahora importa vuelve mañana para la ceremonia vale, estuviste preso por mucho tiempo, ¿no? 30 años sí, ¿por qué preguntas? no puedo imaginar que 30 años en la prisión no dejen cicatrices lo hicieron ¿a dónde quieres llegar? quieres que confíe en tu liderazgo es justo que aprenda más sobre ti como persona tienes razón pero en el futuro sé directo no me gustan los subterfugios por tanto, sí mi tiempo en prisión fue duro el hambre la degradación por nombrar lo más obvio lo peor sin embargo fue el aislamiento irónicamente eso era eso era lo último que esperaba ¿sabes? de todo el sufrimiento que hay parece tan banal pero no lo es o te encuentras una manera de lidiar con ello o te rompe afortunadamente logré hacerlo primero para mí eran los recuerdos del tiempo previo a mi encancerlamiento la perspectiva de lo que vendría después fueron mi ventana al mundo exterior por así decirlo me recordaron que yo era más que esta criatura desposeída en la que me habían convertido en las mazmorras me imagino cómo te sentó volver a ser libre raro todo parecía tan brillante tan irreal sentí eso especialmente en el monasterio con los magos de Narazul se me hacía difícil hablar con otras personas y cuando lo hacía me parecía que los demás eran figuras de cera como una broma cruel puesta delante de mis ojos para burlarse de mí en realidad me sorprende que hayas vuelto directamente a la orden después de todo lo sucedido es mucha responsabilidad que asumir tras un trauma así ¿cuál habría sido la alternativa a una vida como pescador si las cosas que viví me enseñaron algo fue lo importante que es para mí estar aquí ahora mismo haciendo lo que hago en realidad es precisamente eso lo que le falta al mundo gente que no se deje romper por los caprichos del destino pero ya basta de charlas filosóficas tenemos asuntos que atender sobre el ciclo sí puedes decirme más sobre los emisarios ¿qué nos define? eso depende de a quién preguntes en algunos escritos pireicos nos llaman elegidos pero eso es incorrecto la definición adecuada sería figuras de ajedrez con voluntad propia joder cualquier fuerza que cause el ciclo también nos da poderes y una tarea pero cumplir esa tarea es nuestra propia responsabilidad ¿y no tienes idea de por qué fuimos elegidos? no vale, vale, vale ¿y qué son exactamente nuestras tareas? bueno, eso es algo que solo conocemos a grandes rasgos mi tarea es guiar a la humanidad en su batalla contra la limpieza reunir nuestras fuerzas por así decirlo la tuya es leer el eco y ayudarnos a obtener el conocimiento que necesitamos para la victoria cómo hacerlo es algo que todavía tenemos que averiguar y aparte de nosotros hay otros emisarios no lo sé pero hay indicios veremos vale, venga ok en su senda, profeta vale, no sé se me había enganchado ahí no podía no podía soltarme zapatos elegantes no, no, no lo de elegante ya pasó a la historia ya no hace falta pues se supone que tenemos que hacer pasar un día y no se ve muy bien aposento del gran maestre esto igual no es una buena idea por si acaso por si acaso la liamos me lo imaginaba podemos leer un pergamino en blanco muy interesante todo pero podemos dormir eso sí mira bueno, vale vale hagamos de aquí que no me da buen rollo es mi primera vez en serio en un juego de estas características y no quiero no quiero liarla o por lo menos no quiero liarla en exceso por aquí a ver podríamos irnos a dormir pero también podríamos irnos de aventurillas así de buen rollo y tal supongo que tendremos que esperar a mañana por la mañana es por la noche de hecho son las 3 de la mañana hostia es que no sé si tenemos que esperar chico de los recados aquí está una carta para ti no sé le damos 10 peniques oh muy generoso por tu parte muchas gracias buen viaje que su luz te guíe iniciada cada día como el anterior parte parte 2 esto es la misión principal cada día como el anterior carta misteriosa le da carta encuentra a jespar en la atalaya de arc al anochecer en la atalaya de arc esto es para mejorar nuestra nuestra misión con jespar nuestra nuestra amistad felicidades por superar la prueba conoces de sobra lo que pienso sobre las casacas los casacas rojas y su llamemos la actitud superior pero me quitaría el sueño saber que no te he dado la enhorabuena en persona si te lo permiten tus sacros que haceres ven a verme a la vieja atalaya frente al portón occidental de arc un cordial saludo jespar la atalaya occidental esto debe de ser esta de aquí así que la forma más rápida es nos vamos al portón principal que es fuera de la ciudad a las afueras de la ciudad y nos vamos a la atalaya vamos vamos bien pero en dirección contraria esta atalaya de aquí ¿no? no de momento no la verdad es que no estoy haciendo ni una puñetera misión secundaria soy un poco asqueroso oh mira ahí está me alegro de que hayas venido ¿cómo ha ido? he oído algunas historias sobre esas pruebas pero sigo sin imaginármelas fue diferente a lo esperado porque sigues aquí pensaba que querías estar en un barco que querías estar en un barco aquile si he cambiado de parecer ven vamos arriba valdrá la pena me da mal rollito que te pusiste es un poco melosón la última vez la verdad es que yo también le di pie es lo que hay estos juegos escalera arriba si fijaos el efecto esto es esto es como una puerta estas escaleras son como una puerta que nos llevan a la parte de arriba si os habéis fijado lo que hace es hace el gesto de abrir la puerta y desaparece ¿lo veis? hace el gesto de abrir la puerta aquí estamos pipa o vino pipa tabaco agua dulce quileo mil veces mejor que lo que fuman aquí aquí ya que nos iba a dar hierba paz consideralo un regalo de felicitación por superar la prueba buh como está esto de vino tabaco agua fresca nada mejor que una buena pipa y una bonita vista para dejarse llevar siempre es triste ver como poca gente puede apreciarlo de verdad dejarlo llevar no será irnos para abajo ¿verdad? da igual cuéntame amigo ¿qué es lo que te mueve? llevo preguntándomelo desde que nos conocimos o sea nadie te obliga a hacerle los recados a Aranzeal ¿no? y con tus habilidades harías fortuna de espada a sueldo bueno de mago por no mencionar lo que te arriesgas asegurar la zona de excavación superar la prueba que no te han puesto nada fácil hasta ahora no te lo han puesto nada fácil hasta ahora si la limpieza es real estamos juntos en esto podría ayudar a combatirla tiene sentido en cualquier caso es interesante ver como has cambiado de ser un refugiado dotado de magia al centro de todo me recuerda a una mujer con la que viajaba Alicia no importaba donde fuera siempre terminaba en el ojo de la tormenta ¿cómo acabaste viajando con ella? nos contrataron para el mismo trabajo por lo general trabajo mejor por mi cuenta pero esta asociación fue refrescante en todos los aspectos me sentía bien al saber que alguien me vigilaba a la espalda para variar especialmente por el tipo de curros que hago por eso decidimos seguir juntos después de ese primer trabajo y fue genial al menos al principio ella se preocupaba de más ¿me explicó? sí, vale era mercenaria pero solo aceptaba trabajos en los que podía ayudar a gente o al menos evitar hacer daño como te imaginarás eso no siempre es el caso en esta profesión y cada vez que ocurría se lo tomaba a pecho era triste si lo piensas un poco era triste entonces entiendo que erais pareja viajábamos juntos teníamos sexo así que sí de acuerdo a la definición mayoritaria éramos pareja ¿por cuánto tiempo trabajasteis juntos? eso fue déjame pensar alrededor de tres años sí fuimos a Rafael Kira y Arwen ahora la han nombrado esta ubicación y una vez incluso luchamos contra un grupo de petrificados en Melé o en Melé luchó tan ardientemente como vivió no sé cómo hubiera sobrevivido a esa pelea sin ella si quería ayudar ¿por qué se hizo mercenaria? por muchas razones primera era principalmente una sanadora errante y usaba el dinero que ganaba de sus trabajos para mantenerse segundo Lysia no era todo desinterés quería ayudar a la gente sí pero también quería experiencia supongo vivir cual águila amar cual loco y soñar cual dios un poco hortera sí pero era su credo amar cual loco y soñar cual dios no la frase no está no es lo suficientemente potente ¿y cómo os separasteis? bueno éramos demasiado diferentes supongo que a eso se reduce bueno éramos demasiado diferentes sí vale asumámoslo no soy un patético caballero blanco y un todavía peor salvador del mundo Lysia y yo estábamos destinados a chocar éramos amantes luego amigos y luego amantes y así una y otra vez fue amigos de toda la vida vamos al final fue demasiado para mí demasiado extremo demasiado invasivo quería algo serio amor amor como ella lo definía amor como ella lo definía si por ella hubiera sido nos habríamos casado tras la primera noche ¿y tú qué querías? es una larga historia y no una que me deje en buen lugar al menos si eres como la mayoría guardemos eso para otra ocasión así que rompisteis romper sí es una forma de decirlo pero bueno suficiente sobre mí ¿qué pasa contigo? ¿alguna vez ha habido alguien en tu vida? ¿o has sido siempre un lobo solitario? me lo tengo que inventar que yo sepa no ha habido nadie en nuestro personaje uff la última ¿detecto doble sentido? no es que me importe uuuh nadie al menos de momento ¿en serio? qué sorpresa yo ya he tenido suficiente drama para lo que me queda de vida el sexo está bien pero supongo que no soy lo suficientemente ingenuo como para nada más amor 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 la gente tiene expectativas demasiadas altas estos días a veces pienso que nos ayudaría a todos admitir que no hay tanto que nos separe de los monos no hay tanto que nos separa de los monos bueno ¿por qué no me cuentas un poco más sobre la prueba? hoy que la superaste junto a esa chica callada Kalia ¿cómo es ella? he oído algunas historias sobre ella ¿qué piensas de los sucesos recientes? ¿sobre qué? los no muertos las hordas de Patirs o los civiles enloquecidos diría que este país ha visto tiempos mejores pero al menos hacen que este sitio no sea tan aburrido no entiendo muy bien hemos cortado la conversación pero no sé muy bien vaya vaya ahora sí que hemos perdido la noción del tiempo yo necesito irme al sobre un par de horas mañana me tendré que poner a buscar algún trabajo yo he oído de una noble que busque un mercenario eso es si arancial o barbosito no me necesitan de nuevo di lo que quieras pero pagan más que bien ya nos veremos amigo bueno pues hola las misiones están la verdad es que soy un poco gilipollas porque las misiones estas secundarias se pagan de putísima madre sigue siendo de noche son las 5 de la mañana y perdón esto no esto espera que Thealor prepare la ceremonia yo que sé tenemos un día libre ¿qué hacemos? es un poco raro ¿no? pero no sé muy bien qué hacer podríamos irnos a Villarrío ahí por lo menos hay dos misiones que puedo completar podríamos hacerlo por ejemplo a ver como era esto oh que me caigo que me caigo espera espera que me lío podríamos irnos por ejemplo para no dar muchas vueltas o sea pero ¿dónde está el el camino? que no lo veo aquí está no lo veía aquí tenemos el Miriam la cosa es que uff vale podríamos tener problemas con esto porque en Miriam vale hacia aquí abajo hay más cosas sería la bahía real podríamos visitar también es que hay muchas cosas que podemos hacer esta cosa no pero como el rollo de este bicho vale necesito un vuelo hola necesito un vuelo ¿a dónde? a Villarrío vamos a ver a ver esta es la torre de Miriam que me parece que aquí estaba el Miriam o sea el Miriam el Mirad estaba no ahora ya está bien vale ahora ya podemos viajar desde aquí vale puta madre entonces cosas que podemos hacer aquí teníamos misiones misiones hola misiones gracias vamos a ver vamos a ver qué era esto hogar de los renegados secretos en cajitas ah vale este podríamos hacerlo pero bueno se busca en Villarrío esta por ejemplo la podríamos tener marcada recibe la recompensa de Reddick piedra piedra bórea vale hemos quitado el marcador de la misión principal y hemos puesto este otro vale o sea de que todas o muchas de las misiones sí que las podemos marcar las misiones secundarias también podemos marcarlas en el mapa había una que empezamos a hacer y la dejamos a la mitad que era la del niño este que había encontrado una caja la ayudamos a abrirla y luego nos dijo que buscáramos el lugar que nos señalaba en el mapa pero claro el lugar que nos señalaba en el mapa no vale ya hemos terminado la misión esta era una de ellas recibe la recompensa he recibido la recompensa descrita hay nuevas misiones disponibles en el tablón de anuncios ah vale o sea que no hemos terminado buscar una misión de recompensa peligro se ha visto una manada de trolls en la gruta resplandeciente cercana a Villarría la lidera un troll blanco se recompensa por 200 peniques al alma pía que pueda verificar su muerte aceptamos el contrato solamente podemos tener una al mismo tiempo vale no me interesa había otra más ah lo del elixir de belleza en la cueva agua clara cueva agua clara y esta tenemos que ir a la arboleda reluciente a saber dónde está a ver vamos a ver la de secretos en cajitas no esta no la marcan la curva esta en que consistía se suponía que tenía que ir a la zona de las granjas o sea la zona de abajo y buscar que ir a la zona de las granjas de las granjas A ver, nosotros encontramos esto Esto es lo que yo estaba buscando Este templo Centella reluciente Rango 1 Porque la misión era Encuentra el lugar descrito en el poema Silas me mostró una cajita que probablemente había aparecido en la playa Cerca de Villarrío En lugar del ansiado tesoro Que solamente había una nota dentro Lo que decepcionó muchísimo Tiene escrito una especie de poema ¿Será alguna pista? Es que la vieja nota ya ni me acuerdo cuál era No creo que lo tengamos ya en el inventario El mapa del tesoro La vieja nota ¿Puede ser esto? Día y noche Allí de pie sublime Altivo Lleno de poder en tiempos de necesidad Bendice en nuestra senda Hasta la muerta permanece De pie sublime Tiene que ser una estatua o algo Pero... De día y de noche Es que dijo algo detrás de la casa Donde él vivía No sé qué Pero es que no me acuerdo lo que era Claro, la casa tampoco sé cuál es Claro, porque aquí me hablan de silas Y punto pelota Pero creo que es Eran los Marek Me parece Y decía algo de detrás de su casa Dice Dice Era un pequeño lugar allí en su casa Tal Pero... Detrás de su casa Está la playa Yo pensaba que podía ser esto Nosotros nos fuimos a otro lado A una... A una isla Que allí montamos también un pitote bueno No, pero detrás de su casa Yo no veo nada Al menos nada Que esté ahí Imponente Y no sé qué Y no sé cuántas Oh, 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 oh Montón de tierra sospechoso Necesitas una pala Ah, no me jodas No me fastidies, hombre Necesito una pala Vale, necesito una pala ¿Podría ser esto? Es que te vi de noche ahí de pies No sé qué No me cuadra mucho Y este tipo de aquí Oh, vale Pues eso es un malote Ahí está nuestra ganzúas El pan El guiso Grimorio Luz de mago Flechas Paso siguiente del cazaratas Conjunto cazaratas Esto Son botas Las botas Paso siguiente Ya las tengo 11,5 245 Sí, correcto Eh, mira Y este tiene una sierra No puedes tener una pala, hombre Que te hubiera costado Aquí tiene que haber algún lugar Para poder picar O sea, claro Necesitamos un pico Y una pala El pico Para poder sacar minerales Y la pala Para poder excavar Tiene sentido Tiene sentido Túnel antiguo descubierto Vamos a echarle un vistazo Al túnel antiguo A ver que tiene ¿Hola? Que si me saltáis así A la putísima cara Pues ya os vale Escudo divino Pero que carito es este Tú Gema del alma Receta de ambrosía Que ya la tenemos Otro cofre Bueno, por aquí no podemos seguir Vamos a echarle Vamos a echarle Cuatro ganzúas Bola Vale Este rinconcito Teníamos un troll Con un cofre Tal Vale Y por este otro lado Que hay Estoy viendo ahí unas rocas Que me dan Súper mal rollo Más luz de mago Más luz de mago Ya lo tenemos Más carne de cabra Hacha de guerra De hierro Espigante Mucho peso Anillo de plata Anillo de plata Del esgrimidor Que es Obviamente es para vender Claramente 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 Esto creo que me va a hacer daño Me va a subir el Eso de ahí Me va a subir el Joder La fiebre del arcanista Bueno Pues esta cueva Me ha venido bastante bien Básicamente para entender Que en esta Que los enemigos No escalan Vale Porque Hemos matado a varios trolls Y los trolls Pues son Antes eran duritos Y ahora están Muy muy blandos Así que Doy por sentado De que no tienen Gran cosa Además la cueva Pues tampoco era para tirar cohetes En cuestión de drop Tenía alguna cosa especial Pero Para estar a la altura De Villarrío Sí No estaba mal No sé Quizás el drop Si mejora un poco Hay más posibilidades De encontrar Cosas especiales Exactamente igual Que estos Es cierto Que estamos lanzando El hechizo Con las dos manos Pero aún así Antiguos cuarteles Descubiertos Si puedo llegar A ellos A ver Bonico Anillo de precisión Y collar De bronce De la constitución Vale Mola El problema es que luego Vendemos como el culo O sea Parece que vale mucha pasta Lo que hemos encontrado Pero No Luego resulta que no Un escudo de cuero Un escudo de cuero Un escudo de cuero Oh Mira Un simbolito Le hace falta Le hace falta uno más A ver Tengo que tener Por aquí El campamento De los malotes Hola Campamento De los malotes A la una A las dos Bueno Ya tenemos pala Ahora volvemos otra vez Al sitio Y se va a ser un poco complicado Pero ya tenemos pala Que no queda claro Por qué lugares podemos ir Y por qué lugares no Aquí ya sabíamos estado Esto es el campamento Este de aquí Al que no habíamos visitado Esto es el campamento Esto es el campamento Esto es el campamento Ahí está Lo veo Mejor con las dos manos Mejor tirarle a esta gente Con las dos manos Que con una Me quedo corto A ver Me quedo corto No hago el suficiente daño Tengo que ver Me quedo corto Pero ya Me quedo corto Túnica imbuida en magia. 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 Creo que era el icono este de cripta. Que debe de ser eso de ahí del fondo. Vaya guarrazo me voy a pegar en cuanto me deje caer. No tengo ni puñetera idea de dónde estoy, gente. Ah, espérate. Estamos al lado del faro, tú. Bueno, al lado del faro es una forma de hablar, ¿vale? Pero no estamos muy lejos. Y tiene que ser eso de ahí. Despacito, 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 despacito. La última vez la mazmorra o la cueva, como queráis llamarlo, ruina. Bueno, en este caso son ruinas. No fue muy grande. A ver, símbolo mágico, 10. En base, peniques. En base un poco peculiar. Vale, hay dos arañas allí. ¿Qué se os ha perdido? Pues nada, le echamos un vistacillo a la zona esta. Y lo dejamos por hoy. Hoy hemos tenido el día libre. Ya luego iré, entre vídeo y vídeo, iré a otra zona. Descansaré. Y ya está. No hay tampoco mucho drama. Ah, que va a ser una zona de magos. Pues enciclopedia arcana... Cofre... Oh, una ganzúa. Bastón de las ne... Ah, pues espérate. Que solamente era esto. Grimorio, detectar vida, sales de fuego, alcachofa, ajo... No sé qué es o no sé lo que es. Acebo, dulcamar o algo así ponía. Sierra, guiso... Paso del bastón... Pues, qué chiquitito esto. Va el momento, va el lugar, decía el tío. Bueno, pues vale. Tú lo dices... Pues era verdad. Vamos a ver. La cosa sería... Lo que estaría guay ahora... Sería sin hacer mucho el gilipollas... A ser posible. Sería coger el camino... Volver otra vez hasta Villarrío. Lo podríamos hacer relativamente rápido. Dejamos mucho más rápido por el agua que por... Pero bueno, no pasa nada. Ahora que tenemos para intentar buscar otra vez... El... La tumba. Que no creo que sea lo que nos pedía la misión, pero bueno. Vieja granja descubierta. Ahora encuentro sitios que no había encontrado. Grimorio, danza, bastón de las llamas... No, no me interesa el bastón de las llamas. Libro de aprendizaje más un punto de... Oh, más un punto de memoria. Muy interesante. Involcar Lobo. Vamos a ver. Quiero... Quiero volver al camino. Pero se me ha perdido. Cada uno de los símbolos mágicos que encuentro... Da más experiencia que el anterior. El otro ha dado 70. Este ha dado 72. No creo que sea una forma para farmear. Porque de todas formas 70... Póca tela es. Ahora mismo un enemigo normal y corriente nos da de 100 a 100 y pico. Y tampoco tenemos que desgastarnos toda la magia para obtenerlo. Tenemos que ir... Mola, mola esto de... De triscar por aquí, por el campo y de repente empezar a encontrar este tipo de cosas. O sea, en cualquier rincón, en cualquier roca, en cualquier punto te encuentras cosas por ahí ocultas. La verdad es que está muy chulo eso. Creo que vamos ya en el camino... Sí, 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 sí. Efectivamente estamos en el camino hacia Villarrío. Estamos... Vamos por el buen camino. Mierda de estamina esta que tenemos. Claro, no lo podemos tener todo. Antes o después... Sigo por aquí, sigo por aquí. El pueblo está más adelante. El pueblo... Estoy equivocado. El pueblo... Este es el río. Sí, sí, sí. El pueblo está aquí. Ya ha sido al... Ya ha sido santuario. Ya ha sido al santuario. ¿Qué santuario, hijo de puta? ¿Qué santuario? Este es Silas. Silas. Estos son las granjas de Villarrío. Ahí se es Silas. Y de nuevo vuelve a hablarnos del santuario que está detrás de su casa. ¿Pero qué santuario hay detrás de su casa? Yo solamente... Como santuario solamente entiendo esto. Y esto no es, claramente. Y lo que vamos a hacer ahora es una chorrada. Porque vamos a... Voy a intentar buscar otra vez, que no lo voy a encontrar ni de broma. La tumba. Ah, mira, pues sí. Sí, sí, sí lo voy a encontrar, sí. Y el montón de tierra sospechoso. Nos ponemos a cavar. No hemos apuntado correctamente, pero bueno. Y encontramos una flauta, un libro de aprendizaje de bloqueo, pergamino de teleportación a Villarrío, poción de dedos sueltos, un penique. Esto claramente no era. Pero, ¿a qué otra cosa se puede referir este chaval? Porque es que hemos estado en todos los sitios. Campamento, túnel antiguo, campamento bandido, antiguos cuarteles, casa de pentas, casucha, campamento, casa de hiero, gruta de polvo de lumen. Es que no sé a qué se refiere este chaval. ¿Qué pasa? Vale, vamos a volver Vamos a volver a Ark Venderemos Y descansaremos hasta Hasta que pase el tiempo suficiente Como para poder continuar con la aventura Y por aquí no es, ¿verdad? No, me he vuelto a perder Se supone que es Es por aquí Por donde vamos con el ave para poder volver Vamos a volver A Ark Muro este No, Ark Vamos a Ark Vale, pues Lo dicho, señores Haré algo de compraventa Limpiaré un poquito el inventario Que lo tenemos un poco perjudicado Y una vez hayamos terminado con todo eso Buscaré cama para poder dormir al máximo de horas posibles Y una vez hayamos hecho eso Pues continuar con la aventura en el próximo vídeo Y ya seguir con lo que es la misión principal Que es que nos hagan la ceremonia Y ya está Que si luego pues aumenta el nivel de los enemigos Esto de que te den un día libre Básicamente es Vete a hacer aventuras Y vete a darte una vuelta por ahí Vale, lo hemos estado haciendo por la zona de Villarrío Que era una zona que ya teníamos un poco menos explorada Digo, vale, pues lo dejamos y continuaremos Pero más adelante Pero creo que lo correcto sería continuar Ver cuál es el siguiente objetivo Y en vez de ir con un mirad de vuelo Vamos andando Nos vamos parando por el camino Que creo que por lo menos en la otra parte Cuando tuvimos que hacer la prueba Quedó bien Íbamos por el camino Y nos desviábamos Siempre que veíamos algo que nos podía llamar la atención Y pues encontrábamos una mazmorra Venga, pues le echábamos un vistazo a la mazmorra Etcétera Así que, lo dicho Lo vamos a dejar aquí Como siempre Espero de verdad que os haya gustado el vídeo Espero que os esté gustando esta partida A Ender, al Forgotten Stories Y si queréis ya sabéis Nos vemos en el próximo Un saludo